Encuentro Internacional de Narración Oral de Godoy Cruz Los cuentos cumplen sueños Y no sé si recuerdan que pasó esto, habrá sido hace 250.778.372.434 años atrás No, no se deben acordar Bueno, les cuento, en esa época el sol estaba cansado Quería descansar en la tierra Así que dijo, este pedacito de mí va a ser todo yo Lo vuelvo a repetir porque esta parte por ahí no se entiende Este pedacito de mí, dijo el sol, va a ser todo yo ¿Por qué dijo eso? Es fácil Porque si no, hoy en día no estaría el sol iluminándonos Así que dejó todo eso, ese fuego Y bajó él como si fuera un copito de nieve Bueno, no tan frío Pero así, un granito de sol bajó Ahí estaba todo él Porque, a ver si se acuerdan ¿Qué quería hacer en la tierra? Sí, descansar Entonces, bajaba, bajaba, bajaba Y en eso, el quenza, el torogos, el cóndor, el guacamayo, el águila, el turpial, el chigüirro, la reina mora, las cigüeñas, el halcón peregrino Todos empezaron a dar vueltas Diciendo, sabemos que nos vienes a visitar a nosotros El granito de sol, el granito de sol siguió bajando Siguió de largo Y por fin, en el pastito, ahí estaba el anaconda, el caimán, el tapir, la alpaca, el yaguareté, el tatucarreta, el ñandú, el puma, la vicuña, saludando al sol Sabemos que ni en las alturas, ni en los árboles, sino es a nosotros a quien viene a visitarnos Por una cuevita, el sol se fue a descansar en la tierra ¿Y dónde es? ¿Dónde está descansando el sol? En el centro de la tierra Cuando llegó, se encontró un lugar muy acogedor, muy confortable, así que se tiró a descansar Y medio que se quedó dormido La tierra en esa época estaba un poco seca, para decir la verdad Había océanos, sí, pero no había ríos Dato muy importante, ¿por qué lo tienen que saber? Porque la tierra sintió como que algo estaba dentro de ella Y cuando el sol se acomodó, empezó a soñar y a moverse un poquito Y soñaba, cosas que el sol sabe soñar, que yo no se las voy a decir Y soñaba, y soñaba y se movía Y a la tierra le sentía como una cosquilla impresionante Y bueno, cosquilla va, cosquilla viene, hasta lloró de la risa en la tierra Tanto lloró, que empezó a brotarle lágrimas por las cordilleras, por las montañas, por los montes Y venían esos ríos de lágrimas, de risa Por eso dicen que si te acercás a un río Inevitablemente te sonreís, porque también te hace sentir Pero lo que se dice muy poco, es que en realidad vivimos Con ríos y con agua, gracias al sueño del sol ¡Gracias! Gracias!